¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Outliers? Ya estamos en el museo que se hizo realidad Estamos con un gran colega, Hugo Salcedo ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, gusto de saludarte a ti y a todos los amigos Dense una vuelta al Museo Ocar, la segunda edición La tercera, la cuarta, la que sea Pero vengan al Museo Ocar Porque estoy seguro que se la van a pasar increíble Y además van a poder conocer mucha de la historia del Juego Mundial Claro que sí Y bueno, ¿qué te has pasado en estos más de 20 años de trayectoria? Bueno, imagínate tantas y tantas experiencias Ya son cinco mundiales, cuatro Copas La posibilidad de estar a lo largo de tantos y tantos años Conviviendo con esta pasión Porque no deja de ser una pasión Hoy lo veo desde el punto de vista laboral El hecho de que trabajo en lo que más me gusta Pero en un principio fue la pasión de cualquier niño Me gustaba el fútbol Y quería hacer todo lo que tuviera que ver con este deporte Juntar cosas, ver partidos, jugar fútbol Y de posteriormente la posibilidad de trabajar también A través de comunicación Pues es nada más que la continuación de esta gran pasión Y bueno, pues estamos en la pared de nada más y nada menos Que de uno de los mejores futbolistas mexicanos Cuauhtémoc Blanco ¿Qué representa para ti el Cuauhtémoc? Es uno de mis jugadores favoritos Siempre lo ha sido Siempre se lo ha manifestado a él Y me hacen las características propias de Cuauhtémoc Blanco Siempre por la capacidad mental que demostró Para sobreponerse a la adversidad Eso de verdad ¿Cómo se lo valoro? Porque jugadores buenos hay muchos Muchísimos En México y en cualquier lugar del mundo Pero la capacidad Para sobreponerse a condiciones adversas Como el Cuauhtémoc A mí en el mundo hay contados A este le daban la presión De tirar un penal O de tener que cargarse la presión de un equipo Y lo hacía con clubes Con selección No importaba de local De visitante De frío De noche Cualquier condición El Cuauhtémoc la manejaba De manera sensacional Y en la sección por las que mueres Yo veía partidos del Toluca Y enseña por partidos Hacía dos o tres túneles Que se quedaban ahí Que no pasaban ni ningún resumen Que morían ahí Y fue entonces que dije ¿Por qué no hacer una sección En donde solamente Se vean esas jugadas Y a partir de ahí Justamente por ahí del 2001 Nacieron las jugadas Con las que mueres Increíble El icónico Digo Armando Maradona Muy presente aquí también Vaya un ícono Un fenómeno De fútbol mundial Además muy social El asunto ¿Qué nos puedes comentar Acerca de esa imagen Que vemos aquí en este museo? Bueno Él sí es mi más grande Maradona siempre lo fue Más allá de todas las Comisiones extradeportivas En lo deportivo En lo estrictamente De la cancha Para mí Ha sido el mejor Ha sido mi favorito Y por eso aquí El Museo Kerr Tiene un lugar tan especial Un lugar que es mucho más grande De lo que algunos otros jugadores tienen Claro que sí Y por último Estimado Hugo Cuéntanos ¿En dónde vives? ¿De dónde guardas tantos artículos? ¿Cuántos son en total? Aquí exhibidos Son más de mil Son muy pocas cosas Las que traen en la casa Y todo prácticamente En una bodega de rescuarto Oye fantástico Lo que nos cuentas Pues comentarle a nuestro público De las redes sociales Que hay varias temporadas Esta es la número dos De Museo Kerr De Museo Kerr La primera Esperemos que sean muchas otras ediciones Y por supuesto que si la gente en algún momento ve la posibilidad de asistir a Museo Kerr Que no se lo pierdan Porque es cultura deportiva Es de alguna manera también lo que intento promover La cultura deportiva Y si en algún momento lo consigo Pues habrá valido la pena Fantástico Hubo muchísimas gracias en verdad Por esta Por esta solución Que pudimos vivir de primera mano Y felicidad de sembrar Gracias a ti Y gracias a toda la gente